El romper las relaciones diplomáticas con Taiwán no afectará a las empresas taiwanesas, ya que estas operan bajo el régimen de Zona Francas, dijo el sindicalista de dicho sector. En Zona Francas, aquí en Nicaragua hay tres empresas, tres empresas de China-Taiwán o Taipei como se conoce y que emplean en nuestro sector aproximadamente 2.800 trabajadores y trabajadoras. Con el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Nicaragua y Taiwán, creo que no va a perjudicar en nada estas empresas taiwanesas, en vista que ellos están bajo el régimen especial de Zona Francas, bajo una ley, que lo que se sabe es que esta ley exporta productos, mercancías hacia Estados Unidos, o sea, prendas de vestir. Y que, ¿verdad?, los que tal vez se van a mirar afectados son otros sectores, ¿verdad?, de productores nacionales, pues, porque tenemos entendido, pues, de que al romper relaciones diplomáticas entre Nicaragua y Taiwán, también el Tratado de Libre Comercio que había entre ambos países, pues, ya desaparecen, ¿verdad? Entonces, lo único que también los productos nicaragüenses pueden entrar a Taiwán, nada más, pues, que van a pagar impuestos, pues, porque se sabe que cuando es un Tratado de Libre Comercio, lo que las secciones fiscales, pues, que no pagan impuestos porque tienen preferencias fiscales, ¿verdad? Entonces, eso sí, pues, a los productos como azúcar, ron, carne, ¿verdad?, que marisco, que son más que lo que se exporta hacia Taiwán, pues, esos van a pagar impuestos, pues. Ortega agrega que el comercio podría crecer con China. Ya habían dos empresas de China continental, el área de textil, pues, que la Hontech, que está en Matiares, pues, que invirtieron más de 70 millones de dólares, esa empresa, ¿verdad?, que estaba ya operando. Tenemos entendido, pues, que también otra empresa de China ya también está, compró terreno al lado de Sabana Grande, donde se van a construir también otra empresa de China continental. Y creo, pues, que al menos va a haber mayores oportunidades para muchos nicaragüenses, pues, en vista de que hay muchas empresas de China continental, ¿verdad?, ahora con ya con las nuevas relaciones diplomáticas entre el Estado de Nicaragua y la República Popular de China, ¿verdad?, entonces eso va a traer mayor inversión, pero la diferencia es que va a ser inversiones con tecnología. Esta semana, la Asamblea aprobó la derogación del acuerdo suscrito entre la República de Nicaragua y la de Taiwán.